hola amigos de locos por el car audio les presento a nuestro amigo Paco Duarte que nos acompaña del estado de Veracruz y nos va a presentar su bocho hola buenas tardes mi nombre es Francisco Duarte vengo del puerto de Veracruz les voy a presentar un poco de lo que es mi bocho modelo 81 que cuenta con lo que es un cajón con con un bajo torox de 12 pulgadas que está alimentado con un amplificador magno de dos canales y un amplificador de cuatro canales para medios traigo un estéreo Kingwood cuenta con dos secs de medios cadence marca cadence y lo que son las balas DC18 igual cualquier duda que tengan los invito que busquen en las redes sociales a Johnny Averna vendaño que fue el que me fabricó lo que fue todo la instalación los paneles y pues la verdad trabaja muy bien y lo puedes encontrar en veracruz en el porte de veracruz les repito su fe es johnny avendaño y lo pueden buscar también en master son instalado en el instalador ingeniero profesional gracias ahí está amigos que les parece este bochito del buen paco duarte que viajó a este old books desde la ciudad de veracruz sobre todo el bajeo de ese subwoofer torox hace ratito que lo prendió luego la gente se arrimó a ver qué es lo que estaba sonando porque tiene muy buena presencia debajo este volkswagen y